¡Hola, hola! ¿Me escuchan? ¡Hola, hola! Es que le dije que estaba más manco, y le doyó que le diera que era más manco que yo, y viene mi historia. Ahora perdón. Ahora sí sigo siendo más manca yo. Es el Carlos que no habla. Como el tiempo, en un deporte parado. Ah, si a veces marcó, es porque marcó por error, de lo mismo que tiene. Ah, sí, pero sí, él no... Tampoco va a configurar. ¿Cuándo va a jugar? Creo que dos partidas, pero tiene 15. No menos. Ah, te matan, no está aquí. Ya, ahí fue. Aquí murió. ¿Era Carlos? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No está la tarjeta. Están reviviendo. No, 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 no. No lo detení. Uy, tú escucha mal. Espera alguien. Arriba tú, arriba tú. Ay, hay otro hermano ahí arriba. Qué ver, yo le iba a ir a la tarjeta. Ay, uy, uy, uy. Me quedó 100 vitos. Vito, 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 vito. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, al menos voy a reclamar el lugar. Vente, mano arriba. Vente, pola, vente, vente, vente. Vente acá. Estoy reclamando el lugar. Ayuda por aquí cerca. El man viene, viene el man, viene el man. Vito lo tiene, Vito lo tiene. Vito lo tiene. Mátalo, Vito, mátalo. Sí, el que me mató. Aquí la tarjeta. Mátalo. Vente, 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 vente. Chama. Hijo de loot, hijo de loot. Ya, ya empezó. No lo revias, no lo revias, no lo revias, revias. Déjalo morir que estás por el volumen nomás. No vivenos. Ey. O sea, reclama el lugar para que se yesto. Déjame algo. Dejen algo, chama. No tratan de que te caer. Cuidado. Se llevan todos. Vamos a reírlo. Sí, vamos a reírlo. Sí, sí, sí. Pero démonos la vuelta porque hay manes en el castillo. Escucho pasos. No creo que era escuro. Para que la cuides y... Hay manes aquí. Nadie me la dio, yo la compré. No. No. No es una... La cita esa que... Que mérito. No, a mí no me dio. Le dio otra. A mí no, porque yo no estaba... No, yo había comprado una. Me contaron mal entonces. Uy, qué bacán. ¿Dónde te contó? Yo misma. Te vienen, te vienen. Como que me viven. Tú reivi, tú reivi, tú reivi. No, no, mentira, mentira. Mentira, mentira. Dale, reivi, reivi. Estaba robándonos el loot, el man. Este vito no perdona a nadie, eh. Pobre mansito, se lo iba pasando. Yendo, yendo. Estoy en el periférico. Estoy entrando. Los veo. ¿Pero dónde están? Suena, suena tiro de tres lados distintos. Cállate, come, come. DT, siguen. Márquenlo. Combo, combo, combo. Muerto uno, muerto uno. Otro mano. No está el pelo. Vamos acá arriba a sonar. Hay uno... Está bien. Ay, solo tengo dos. Acá arriba, acá arriba. Son dos. Tengo dos. Toma. Ay, no puedo marcar. Gracias, gracias, gracias. Ese es un pollo, Paula. Pongo seis. No, ¿cuál pollo? Ahí va otro, eh. Ahí, ahí. Tengo... Hay dos en la casa. Me duele mucho. Está hermosa ese tiempo. Uff. Entrando. Negativo. ¿Se acuerdan ya? Hay dos. Vale. Eh, eh. Los que están disparando por acá abajo... El ratito tuyo te perdió. Acá, acá, acá. Acá, 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 acá. Oye, alguien tiene munición de rifle. Lo veo. Muerto, muerto. Hay otro, hay otro atrás. Hay otro atrás. Atrás de la roca. Tiro, hay dos. Hay dos enemigos golpeándose. Simón. ¿Dónde? Hay otro, Vito. Ya, ya, ya. Ya murió de una. Hay un... Hay un barril aquí. El de rifle. El de rifle. Ah, estoy... Basta. Más que atrás tuyo. Vito, ¿cómo se compartía? Era... Esto... Y soltar... Ahí. Estaba. Gracias. Ahí te hacemos. B1. Vamos, vamos, vamos. Lo veo. Se lo manda volando. Vamos, 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 vamos. Ahí atrás. Ahí. Ahí. Ahí, ahí. Lo veo. Ya lo mataron. Oye, pero Paolo juega mejor en el cuadrón que... Sí, lo veo matando, tirándose a la gente. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí estábamos en dúo. Ahí estábamos en dúo, mijo. Se miraron a la tormenta. Está abriendo el cajón de mierda, Paolo. No creo. Mira, ya está llorando Me mató, me mató Mi hijo, mi hijo Mi líder Vito, te veo Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto El duro del que te veo Piri, ¿tú le haces a la UFC? Obvio, mi hijo ¿Tú por qué crees que perdió el Chito? Chucha, ese Chito Esa droga mía ¿Tú dices que perdió porque por fin se encontró con un man que no subestimó? Al fin, maricón Lo voy a ver al Chito ¿Qué pasa? Lo voy a ver al Chito ¿La plena cuándo? Tengo un Matrix que me voy Porque es el Primo Muerto Dios mío, ¿eh? Tuvimos como oficina ¿Qué dijo Piri? Que no se le escuchó Ah, que Que le voy a ver al Chito Que le va a ver la verga al Primo Mijo, no se te escuchó Se tocó, se cortó Ah, perdón Es que entre cortados se entendió otra cosa, Piri Escucha Ahí sí Te escuché, me van a dar por el chiquito en un matrimonio El Chito, el Chito me va a dar por el chiquito en un matrimonio Sí, hijo de puta, es parte, mijo Es parte, hijo de puta, brujo No, 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 no Viene en la espada Viene en la espada Viene en la espada Que bestia la guantan esta aquí Viene, 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 viene Subiendo ¿O quién es? ¿O quién es? No, vienen volando Viene, 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 viene Viene, viene, viene Bueno, voy a verlos pelear Tenía alta munición Hay un man ya en el techo, creo No sé, por ahí Sube Me caí Un man tiene poca vida Hubo un resursito, requer Pregunto, si es que yo lo boto con la espada desde aquí ¿El man se hace daño o no? Sí, se hace daño, mía ¿Después se manda? ¡Ves a verlo! ¡Ay, ay, ay, ay! Los veo Están ahí Marquen Cuidado Atrás de la roca Voy a llevar ese rifle ¿Oigan que están ustedes? Están arriba Ese rifle es el más roto Y los cubitos también Puta madre Lo veo Dame tiempo Que no estoy En mi mejor momento Ahí está ¡Ay, hijo de madre! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es? ¡Hijo de madre! Dígame Está el puto que se entró a la casa, eh Pues el puto se entró de una ¿Hicemos a la ciudad? Esa huevada Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado ¡Me morí, me morí! ¡Ah, madre! Me van a matar ¿Cómo te moriste? ¿Cómo te moriste? No agarró la tirolesa eso Yo no sé Qué bestia ¿Quién es la bananita de color negro? Yo 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 Estaba cansísimo Estaba cansísimo Vamos, te gustas la espada y te vas Ok Espérate, espérate Venga, que se me destinen Franco Ya Vete, 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 vete Dame tiempo Vámonos a la ciudad Oh... Deja ver Oye, ¿el jugo esta es verdad también la vida o es solo escuro? El sorbo te cura la vida y el fuego Muete, 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 muete ¡Majero! ¡Majero! ¡Dios mío! Pero no tienen... Ese man se tiene que mover igual Es de la recobertura Están allá arriba, esos manes tienen franco Me voy a la ciudad también ¡Grand Omega! Mira, me voy a esta montaña Porque estos manes se tienen que mover Ya Víctor, Master of Tech Oye Pirito, tuve sucesión en HBO ¿Cuál? Sucesión No Mírale mijo Dicen que es buena Soy pobre mijo Es buena Me tengo HBO Buenísimo mijo, tranquilo te comparte la contraseña Te vieron adjetivo Te he caído mijo, solo veo Crunchyroll La plena Atrás de esta roca está tocaísima Tampoco Eh, esta roca está destruida, no, verdad Vienen volando Muerto, 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 muerto ¡Caera! Muerto otro, quedan dos ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Tocado así fue puro ¡Qué bestia! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Buah, la bananita color negro a qué hora ataca ¡Jajajaja! 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 ¡Qué que la veo! Ahí va la bananita color negro, ahí va la bananita ¡Uy! ¡Vamos a bananita! ¡Me comen mijo! ¡Me comen mijo! ¡Me comen! ¡Mijo! ¿Por qué lo teo ahora cuando falta solo uno? ¡No! ¡No! ¡Cuidá! ¡Vamos mijo! ¡Vamos mijo! ¡Puta mijo! ¡No, no, no! ¡Muerto! ¡Corona! ¡Oye! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vete, vete! ¡Mijo, quedó en el tiempo de dos! ¡Queda uno! ¡Queda un man solo! ¡Queda un man solo! ¡Vamos mijo! ¡Vamos mijo! ¡Calle pero elegante mijo! ¡Eso! ¡Con ese sniper! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epicamente! ¡Venga a matarlo con el sniper! ¡Si no, no vale! ¡Si, si, si! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Iba la bananita negra! ¡Llega a matarlo Carlos con el sniper! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Me estoy escondiendo! ¡Que me cago! ¡Lo veo! ¡Ya pues! ¡Ya pues! ¡Nadie va disparar! ¡Nadie va disparar! ¡Nadie va disparar! ¡Nadie va disparar! ¡Uno versus uno! ¡Ese es uno! ¡Déjenlo solo! ¡Déjalo solo! ¡Sácale la chucha! ¡Sácale la chucha! ¡Sácale la chucha! ¡Vamos a destruir estas paredes! ¡Vamos a destruir estas paredes! ¡Nadie se meta! ¡No le sparen! ¡No le sparen! ¡Que lindo! ¡Nadie se meta! 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 Vamos a meter el largo, vamos a meter el largo ¡Uy, qué rico! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Munición, mijo! ¡Hadís no munición! ¡Ay, ay! ¡Al lado de ustedes! ¡Ahí está! ¡Está bien pero elegante! ¡Mire, verga! ¡Me eso no las padecíame! ¡Gracias!